Juan Camilo, usted sabía, por ejemplo, que la capital del departamento del Magdalena, el 68% de los empleos lo genera el turismo, es decir, el potencial es bastante amplio, es bastante grande porque tenemos la bahía más linda de América y 24 playas excelentes, pero hace falta un poco más en la generación de empleos. Sí, así es, pero también en la parte formal, por ejemplo, lo genera también el turismo y eso es bastante importante para esta capital, pero hay otra ciudad que es bastante compleja y no solamente la ciudad, sino el departamento, tiene que ver con Rihuacha y su departamento que es La Guajira, hambre, desigualdad, pobreza, son las diferentes cualidades o características que tiene este departamento. Así es, allá estuvo nuestro corresponsal en La Guajira, hablando con la gente sobre las necesidades y las peticiones, las próximas peticiones que le tienen a los gobernantes. Nada más que vienen por los votos, después que ellos coman bien, tomen agua potable, estén con aire, con ellos, ¿qué les va a importar a las comunidades indígenas? La señora Lorena Puchaina es una líder guayú reconocida en La Guajira, expresa su mayor descontento e indignación frente a los candidatos a la presidencia y el Congreso, porque asegura que a pesar de las promesas, las condiciones de vida de los guayú siguen decayendo. A todos esos representantes que quieren subir a buscar estar como representando a La Guajira, es que gestionen, que se pellizquen, que los guayú existen, es exigencia, aquí no venimos a pedir. Así como vienen a pedir su voto a la gente, deben cumplirle a la gente. Erradicar la corrupción y acabar con la desnutrición que termina con la vida de muchos niños en el departamento de La Guajira, además de esto, llegar con soluciones definitivas para la falta de agua dentro de las comunidades indígenas, son algunas de las eternas promesas que siempre hacen algunos candidatos, según algunos sectores aquí en La Guajira. He estado escuchando las promesas que hacen los representantes a la Cámara y también al Senado, y de verdad que son reiterativas, siempre a favor del agua, a favor del empleo, en contra de la corrupción, pero seguimos sin agua, seguimos sin empleo. ¡El agua, el agua, el agua! Es decir, que promesas, promesas, promesas. Mientras las promesas son cumplidas, miles de jóvenes en La Guajira esperan que mejore el tema de empleo, mientras tanto, siguen luchando en medio de la informalidad. Nosotros estamos todos, los jóvenes, viejos y todo, porque no hay sustento de empleo aquí en la ciudad de Rihuacha, necesitamos empleo para poder tener sustento para la familia. Los paisajes de La Guajira son así de únicos, pero su belleza se opaca con la poca inversión, la inseguridad y falta de vías, advierten. Tener conciencia clara del rol que juega un representante o un senador ante esta instancia tan importante del Gobierno Nacional, para que las propuestas que se desarrollen puedan tener realmente muchísimo asidero en el contexto y en la realidad de un departamento como La Guajira. Todos coinciden en pedir a los candidatos temas fundamentales como el empleo, el bajo acceso al agua y alimentos y la condición de pobreza en La Guajira, una dura realidad por la que atraviesa su gente.